Decían respecto a esa publicación y como siempre me gusta hablar y decir lo que pienso frente a las personas que de alguna manera se los estamos diciendo, es por eso que decidimos poder hablar esta mañana con el funcionario. En este caso es el coordinador del municipal, que es Waltero Campo, a quien le agradezco además también por aceptar esta nota ya con un poco de condicionamiento con alguna cosa que ya dije previamente, pero qué mejor que poder hacerlo a través del debate en la radio. Hola Walter, buen día. Hola, sí, buen día, ¿cómo te va? Bueno, gracias por habernos atendido. Buen día a toda la gente de la radio y a los oyentes, obviamente. Bueno, en principio yo, porque por ahí hay mucha gente que no lo sabe, Walter hizo ayer un pedido a través de su Facebook que tuvo que ver con la posibilidad de conseguir un carro para que Monge, tan conocido aquí en Baradero, pueda realizar su actividad de cartonero como históricamente lo ha hecho. ¿Es así? Sí, bueno, creo que me jugó el corazón más que la cabeza. Pido disculpas si alguien no estaba de acuerdo con esto que yo hice. Yo a Fabián lo conozco hace 30 años, hace 30 años que colaboro anónimamente con él. Cuando él se fue a Zarate, fui uno de los que intenté que no se vaya y se fue. ¿Por qué se fue a Zarate esa vez? Se fue a Zarate porque él no tiene mamá, no tiene papá, tiene una discapacidad intelectual, tiene un hermano en Zarate que lo contuvo hasta hace muy pocos días, volvió a Baradero, un hermano en Baradero tiene, y él llegó a Baradero con lo puesto. Y la verdad que lo hice porque el papá fue toda su vida una persona que anduvo con un carro y de hecho la sociedad lo ha ayudado muchas veces porque era su elemento de trabajo. Su mamá ha hecho exactamente lo mismo y Fabián en 50 años que tiene, lo único que conoce y sabe hacer es lo mismo que le enseñaron sus padres. Y la verdad que uno trata de ayudar de los que pueden, y yo es un carro, un segundo, andárselo con todo lo que está a mi alcance. Bueno, pudo el corazón, más que no pensé ni en el funcionario ni en ninguna cosa por el estilo, pensé en Walter Ocampo que lo conocí hace 30 años por haber compartido una institución como APAN durante 20 años de mi vida, y la verdad que eso fue lo que hice. Y pido disculpas si alguien lo tomó mal, pero es eso lo único que quise hacer. Fabián vino con lo puesto y estábamos tratando gente amiga y gente que lo conoce y gente que está contenta porque Baradero lo vuelve a tener entre sus hijos. Y la verdad que atrás de ese carro lo único que yo encuentro es una historia de vida, nada más. Y eso fue todo lo que hice. Yo no estoy diciendo que venga gente de otro lado a hacer lo mismo que Fabián, porque Fabián es un hijo del pueblo, Fabián es una persona que conoce todo el mundo, Fabián es nuestro, y Fabián lo único que conoce y sabe hacer es lo que los viejos le enseñaron a hacer. Y la verdad que si he pecado por esto pido disculpas, pero es la única intención que tuve, que tengo y que tendré, y bueno, pido disculpas. ¿Dónde está residiendo él ahora? Él está viviendo en la casa de uno de sus hermanos, que yo la dirección no la tengo, si querés después te la paso obviamente, donde te digo más, hay gente de una mueblería, que la nombro, Cristian Venturini, le regaló una cama, hay gente que le está donando colchones, hay gente, hay toda una movida que es que hay en silencio, que no hay política detrás, que no hay nada, que es simplemente buenos ciudadanos, buena gente de corazón que está ayudando, y esto es lo que quisimos hacer, me siento en la puerta de mi negocio, y él va todas las tardes a charlar cinco minutos conmigo, y lo único que me repite es, quiero un carro, necesito un carro. Walter, ¿sabés si él...? Porque la verdad que acá hay que hacer un poquito de historia, yo no sé si vos te recordás, había un personaje maravilloso en este pueblo que era Pité, Pité se subía arriba de un colectivo, llegaba al mediodía, se iba a su casa, comía, y a las dos de la tarde se volvía a subir al colectivo, porque es lo único que había hecho en su vida, y Fabián, esto es lo que quiere hacer, y la verdad que uno trató, o trata, y trataré de ayudarlo dentro de mis posibilidades con estas cosas que sé que le hacen bien, que las necesitan, y que la verdad que no me arrepiento absolutamente de nada, lo único que pido disculpas, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, porque vos decís pido disculpas, pero digamos, ¿por qué crees que tenés que pedir disculpas? Porque me están hablando con vos, la presentación fue un funcionario, y la verdad que lo hice como Walter Ocampo, no como un funcionario, alguien que lo conoce hace 30 años, lo hice como un ciudadano más del pueblo, que a veces, o en este punto puntualmente, no lo pensé, no sé si me entendés, lo hice como lo hice hace 30 años atrás, como lo hice toda mi vida, y como lo seguiré haciendo, y la verdad que no lo pensé, desde el lado de un funcionario, de un espacio político, nada que ver, lo hice como lo hice con Fabián, lo hago con un montón de gente que no viene al caso, que lo hago anónimamente, y que no me importa absolutamente sacarme una selfie, y nada por el estilo, lo hago porque lo hago, porque tengo el honor y la suerte de poder salir a la calle sin plata, y todo el mundo me fía y me conoce, y sabe que no tengo ningún tipo de problema con nadie, entonces la verdad que lo hago, lo haré y lo seguiré haciendo, porque está en mi ADN. Y con respecto a pedir disculpas digo porque hay gente que en vez de reírse de la situación, en vez de ser burlón de la situación, lo que yo les recomiendo que hagan es que agarren, vayan hasta la casa de Fabián, y anónimamente le entreguen algo para que él pueda mejorar la calidad de vida, nada más que esto. Por eso pido disculpas y lo digo hasta con un tono de tristeza lo estoy diciendo. Pero ¿quién se puede burlar de una situación así? No, porque hay gente que como en todos lados, que nunca hicieron nada por el pueblo y que lo único que hicieron fue criticar, porque criticar es fácil y hacer es difícil, pero tenés gente que está disfrutando o está queriendo generar de esto algo que me parece que va más allá, y vuelvo de nuevo, no lo hice como funcionario, lo hice como Walter, pero si así lo fuera, pido mil disculpas porque la intención, la única intención que tengo es que Fabián pueda tener un elemento de trabajo y que detrás de ese carro hay una historia de vida que todos conocemos, los que tenemos más de 30, 40, 50 años, que los viejos lo único que hicieron fueron salir a la calle y él quiere hacer lo mismo, nada más. ¿Lo de las críticas lo decías por mí? No, 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 pero siempre hay gente que malinterpreta. No, 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 porque yo te repito lo que dije esta mañana, porque por ahí a veces le llega confuso el mensaje. No, 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 sé que me lo vas a decir de última, ¿eh? Le llega confuso el mensaje. Yo te acompaño, te apoyo y juntos consigamos el carro a Fabián. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que no puedo concebir es que la publicación sea para que siga cartoneando, para que haga, o sea, que lo haga como lo hizo siempre porque estuvo acostumbrado y que sea un hobby, pero que el Estado esté presente para darle lo que necesita. Bueno, esto es lo que te quiero aclarar, no es el Estado, lo hice como Walter Ocampo. No, no, bueno, pero no es lo mismo que lo publique cualquier otro, que lo publique vos, que tenés una responsabilidad. Está bien, bueno, yo, a ver, para que se entienda, Danilo, si vos lo querés tomar desde el día uno de Fernanda hasta acá, yo es la primera vez en tres años que hago esto. ¿Y sabés por qué? Porque conozco la historia de vida. Pero por supuesto, y lo sé. ¿Y sabés por qué? Porque estoy involucrado en esa historia de vida. Entonces, lo hice con el corazón, no pensando. Por eso, vamos de nuevo, pido disculpas. Si me equivoqué, pido disculpas. Pero la verdad que lo único que deseo y quiero es que Fabián pueda recuperar la alegría y que Varadero tiene que estar feliz que recuperamos un hijo nuestro que se nos había ido y que hoy todo el pueblo me está mandando mensajes diciéndome cómo poder ayudarlo. Eso es lo más lindo y lo más... Y sé que la gente se va a multiplicar la ayuda. Yo lo que he dicho es que, digamos, mi crítica era, porque obviamente cómo puede ser que estemos fomentando que siga el cantorero. Y bueno, pero si uno lee tu mensaje... Pido disculpas de ese lugar. Acá lo que hablo es... Si uno lee tu mensaje, dice eso. No estamos hablando de cualquier tipo. No, por supuesto que no estamos hablando de cualquier persona. Pero yo en lo personal, realmente te repito, me alegro y celebro que vos estés interesado en que él pueda recuperar su carro. Pero que lo haga como hobby. Que no sea una condición para poder él vivir, digamos, que se le den las herramientas necesarias. Y en esto no culpo que ustedes tengan la responsabilidad de que él, no sé si tiene una pensión o no tiene, o no tenga asistencia. Porque él tiene 50 años. O sea, han pasado varias gestiones que deberían haberse ocupado también de él y de su familia. Pero lo que sí, honestamente, como vecino te debo decir también, y ya no como comunicador, te lo digo también como vecino, duele leer el hecho de, bueno, consigámosle un carro para que siga haciendo lo que hacía. Que lo haga, pero no para vivir. Que lo haga porque a él realmente ha sido su vida marcada por eso. Pero no porque tenga una necesidad de comer, alimentarse, vestirse, contando cartones. Pero yo lo digo, en el texto que escribí lo dije muy claramente. Bueno, el texto no tiene la interpretación. Pero eso es, a ver, yo te lo mostraba hoy, Danilo. Si vos hoy tenés la suerte de salir a la calle, lo vas a encontrar deambulando. Y frenando en cada uno de los vecinos que le dice Fabián Mení. Eso lo necesita, porque todos lo necesitamos. Pero además de eso, necesita la posibilidad de poder hacer lo que él hizo durante 40 años de su vida. Está perfecto. ¿Se entiende lo que digo? Pero que no sea eso para que lo haga, que lo haga para que se reflote su historia de vida. Pero que alguien se haga responsable de que él esté bien y que sus necesidades básicas estén satisfechas. Pero no porque él tenga que salir detrás de un carro a juntar cartones para vivir. Sino porque debemos entre todos estar presentes para que así sea. Y fundamentalmente el Estado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo no estoy discutiendo esto. Yo soy el primero, o debo ser uno de los primeros que quisiera que esto se modifique. Y te lo juro por mis dos hijos. Pero no la historia de Fabián, ¿eh? No la historia de Fabián. Porque la historia de Fabián es una de miles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Yo soy el primero que quiero que esto se modifique. Pero bueno, también entiendo el momento, también entiendo la situación. Y yo sentí, y esto lo digo de nuevo. Como un vecino. Que mi forma de poder colaborar y ayudar era esta. ¿Sí? Entonces, la verdad, que bueno, que lo único que hice fue esto. Y pido disculpas si he cometido un error. Pido disculpas si no era el lugar. Si no, no sé. Pido disculpas porque es la primera vez que lo hago. Porque se me salió la cadena del corazón, no del pensamiento. Pero la verdad, y vamos de nuevo. Lo único que pretendo, o que me gustaría que suceda, es que podamos mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. Del estado, del emocional. Sería bueno también saber quién lo llevó y qué pasó con sus cosas, con sus cosas que tenía. Ahí no puedo, eso ya es vida privada. Yo ahí ya no te puedo contestar porque desconozco, desconozco. No lo sé. Bueno, pero sería también importante averiguar eso. Obviamente, obviamente. De hecho, yo ya hablé con las chicas en la municipalidad para ver qué podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer, cómo podíamos y de qué lugar podemos ayudar. Obviamente. Yo en esas cosas no me hago el boludo. O sea, yo no voy a contar mi historia por la radio, pero creo que algo he hecho en 30 años de mi vida, de 45 que tengo. Entonces no tengo que andar diciendo si puedo o no puedo ayudar. Lo voy a hacer dentro de mis posibilidades, como pude a los 20, como pude a los 25 y como puedo ir a los 45. Y me parecía que era un momento que tenía que ayudar a Fabián porque se encuentra solo más que con el hermano. Y bueno, y me tocó la puerta de mi casa como podría haber tocado la tuya. Y me nació poder colaborar desde algo que él tanto desea, que es volver a hacer lo que los viejos le enseñaron. Y ahí un poco es lo que motorizamos. Bueno, te digo algo, te digo algo, acá tengo un señor que escuchando la nota tiene un carrito y se lo va a regalar. Bueno, yo le agradezco a ese señor. Ahora te voy a pasar el número para que te pongas en contacto con él. Que Dios lo bendiga y la verdad que la idea era esta y nada más. Y prometo manejar el bobo, pero a veces se me hace difícil. No, pero Walter, te repito, yo en tu lugar, antes de haber hecho una publicación, que si yo hubiese llamado a todos los funcionarios de la municipalidad, le hubiese pedido, che, demen de la buen, digamos un porcentaje de las buenas dietas y los buenos sueldos que tienen como funcionarios, y entre todos hubiese hecho una conecta para comprarle un carro. Está bien, está bien. Yo no lo hice como funcionario, lo hice como Walter Ocampo, y esto es lo que te quiero repetir una y otra vez hasta cansarme. Y te pido disculpas, y pido disculpas a la población si alguien se sintió ofendido por lo que hice, o la verdad que pido disculpas, pero lo único que quería era nuevamente lo que venimos hablando de hace 10 minutos. Tratar de mejorarle emocionalmente y tratar de darle una herramienta para que su tiempo lo disfrute y no que esté deambulando. Y bueno, y ojalá que podamos seguir ayudándonos a Fabián, a tantos otros Fabián que hay dando vuelta. Y bueno, y agradecerle obviamente a este señor la gentileza que tuvo para con él y que fue muy contento que pueda venir a la casa de este señor y a buscar el elemento que él tanto necesita y que obviamente, seguramente, le recuerda a los viejos. Así que agradecido a ese señor. Bueno, yo te agradezco que hayas llamado. También es mi obligación decirte, no me gusta decir las cosas cuando corto con los invitados. Yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad pública debe tener mucho cuidado con lo que publica porque ya la vida no pasa a ser privada. Uno tiene que tener mucho cuidado desde las redes sociales o lo que sea. Y el mensaje generó toda esa interpretación. Mi visión es esta. En tu caso, celebro que hayas tenido la intención de ayudarlo, pero también sé que tenías otros alcances y recursos como funcionario que podrían haber también evitado todo esto y tal vez una situación donde ya directamente se le hubiese solucionado el problema a Fabián. Sí, también debo decir que agradezco que esto se haya hecho público de una o de otra manera para también saber que él está acá y que necesita ayuda. Y bueno, también agradecerle a la gente que se comunicó y que dijo, bueno, vamos a colaborar con él, le vamos a entregar el carro. Agradecido. Quedate en línea privada que ahí te van a pasar el teléfono. Obviamente, agradecido. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Gracias por el contacto. No, por favor. Walter Ocampo, el coordinador de la municipalidad. Todo esto, bueno, se desató a causa de un mensaje. A lo mejor yo por ahí tengo una manera de ver las cosas muy dura, tal vez, o más indirecta, ¿no?, de muchas otras cosas. Pero en el mensaje, lo voy a leer. Decía Fabián Monge, es un varaderense que por cuestiones de la vida tuvo que mudarse a la ciudad de Sárate. Después de un tiempo regresa su querido varadero solo con lo opuesto. Conociendo a este ser noble, respetuoso y de gran corazón, es que me tomo el atrevimiento de pedirles que lo ayudemos. ¿Cómo hacerlo? Fabián junta cartón, plástico y lo que la calle le diera, pero para poder seguir haciéndolo le hace falta un carro y seguramente hay gente que podrá ayudar. Entre todos podemos ayudar a Fabián.